La derecha está poniendo muy difíciles las cosas a una izquierda que cada vez tiene menos opciones de recuperar el poder en la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso se comprometía este jueves a dar ayudas de 14.500 euros por hijo a las madres menores de 30 años que lleven como mínimo una década empadronadas en la Comunidad de Madrid. Cada mujer recibirá 500 euros al mes desde el quinto mes de embarazo, y hasta que el niño cumpla dos años. Además, esta ayuda será compatible con el puesto de trabajo de las beneficiarias siempre que cobren menos de 30.000 euros al año. Vox, el partido que en los últimos años más ha defendido la natalidad, ha jugado un papel fundamental en esta medida anunciada por Ayuso. Al igual que en la de reducir el número de consejerías, al pasar de 14 a 9, 5 menos de las que había en la coalición que el PP formó con Ciudadanos. Frente a los 23 ministerios del PSOE y Podemos, con cuatro vicepresidencias, la Comunidad de Madrid se regirá con nueve departamentos y ninguna vicepresidencia. Ha dicho Ayuso que este viernes será investida con los votos a favor de Vox.